Hoy en día estamos haciendo entrega de unas mochilas técnicas. Como bien decía el director en el acto, esto es una línea que viene a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que llegan unos fondos que son gestionados a través del Ministerio de Educación de la provincia y son transferidos a las escuelas para distintas líneas. Pueden ser mobiliario, puede ser maquinaria. En este caso son las mochilas técnicas. En el caso de esta escuela, que es una escuela agropecuaria, tiene la particularidad de tener una bombacha de gaucho, alpargatas, una mochila, una camisa y una campera. Vendría a ser como un uniforme para que los chicos puedan estar trabajando en los talleres y no usar su ropa con la que vienen todos los días a la escuela. De aquí van a salir los futuros técnicos en producción agropecuaria. Como bien dice usted, estamos en una aula nueva que también se ha comprado por fondos de la escuela. Ha sido un gran esfuerzo poder pintarla y arreglarla y acomodar todos estos bancos. Se están preparando nuevas aulas y estamos mejorando ediliciamente todas las escuelas técnicas, pero en este caso puntual estamos gestionando para que cada día vayamos optimizando cada uno de los lugares y de los talleres que contiene esta escuela técnica. Bien. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañar la gestión del director y la gestión del Ministerio de Educación y nosotros agradecidos. Gracias.